Hola, soy Pablo. Hola, yo soy Julia y somos vecinos de La Latina. Venimos a presentaros nuestro proyecto hacer de la plaza de la morería una plaza y no un aparcamiento. Desde hace años, la plaza de la morería es simplemente un lugar para que los coches aparquen y estén en doble fila. Casi todos los locales llevan años cerrados y simplemente se mantienen los locales de noche y de ocio, con lo cual para los vecinos genera muchas molestias. En este proyecto nos gustaría reducir al máximo la calzada para los vehículos y ampliar todas las zonas para los peatones. Nos gustaría tener una zona amplia de acera y poner una fuente e incluso plantas y flores.